Ahora que siento que yo estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, esto ya ha acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas, que a la vez comprendas, escribe la herencia que voy a dejar Y clara los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel de ti y a todas mis caricias, a la cruel amparo y a la cor infiel Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas contentas Quiero que entiendas, que a la vez comprendas, escribe la herencia que voy a dejar Y clara los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel de ti y a todas mis caricias, a la cruel amparo y a la cor infiel Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas sonriendo Y en mi testamento quiero afórmule, y voy a dejarlas a todas sonriendo